hola qué tal espero que se encuentren bien miren este un usuario suscriptor me preguntó si se podía pagar este con tarjeta vía qr de mercado pago es que en otro vídeo vimos el proceso que se hizo para este pagar con qr de mercado pago pero usando dinero en cuenta y se fue en farmacias venavis de esta manera pudimos aprovechar el descuento de 75 pesos que da y este y ahora está la duda es de que si se puede pagar con tarjeta y la respuesta es sí sí se puede se puede pagar con la tarjeta que con alguna tarjeta que tengamos vinculado a la cuenta y en este caso en este procedimiento por ejemplo compré unas cosas y ya cuando pasé a la caja ya la señorita empezó a hacer la cuenta de los productos y le dije que iba a pagar con mercado pago entonces ya en su sistema este seleccionado en la opción de pago o la opción de cobro para que yo pudiera escanear el código qr fue así aquí entré a la aplicación de mercado pago y pagar con código qr aquí escanea lo que es el código que tienen ahí en farmacias venavides por lo general siempre enfoca rápido pero en esta ocasión si se tarda un poquito más para enfocar y descifrar el código y una vez que lo descifró este me preguntaron si se puede pagar con dinero en cuenta o con tarjeta de débito en este caso usé la tarjeta de bancomer puse el código de seguridad y le di en pagar ya estaba procesando el pago después ya me parece que se crédito el pago en este caso fueron 151 pesos menos 75 de descuentos pague 76 pesos nada más este así este se de esta manera se hizo ese procedimiento aquí en este caso podemos usar tanto dinero en cuenta como alguna tarjeta que tengamos vinculada por ahí en una parte de mercado pago leí de que no todas las tarjetas están disponibles para pagar con qr de mercado pago pero me parece que sólo algunas de de crédito son las que no están disponibles todas y este en este caso he usado lo que es la de este la de banco la de bancomer y el dinero en cuenta este en este caso usted se pudo aprovechar también el el descuento de 75 pesos esto este por lo general o más bien este habían dicho que iba a estar vigente hasta el 31 de enero y se iba a acabar esa promoción pero ahorita veo que en este mes me apareció otra vez esa opción de descuento y pues la volví a usar hay otros usuarios que tienen aparte de ese descuento un 40 por ciento por el nivel de de usuario digamos y este y desaparecen esos dos descuentos aquí en este caso este es ese descuento 75 empezó cuando se refirió al problema de la contingencia y este pero ahorita ya volvió a en este mes este desaparecer ese descuento y lo aproveche así que pueden este checar en su cuenta a ver si desaparece descuento y aprovechando bueno pues sería todo gracias suscríbase y cuídense hasta luego saludos